Cielo, dime qué puedo hacer yo Mi corazón ríe con sus besos de miel Junto a ella mi mundo tiene color Y saciar mi amor quiero con su piel Más de en serio no me gusta cómo va No quiero perder Ya no sé cómo va a terminar Volverá a suceder Mi amor me vuelve a encadenar Esto puede funcionar Mi miedo de cómo enfrentar Esto no es normal Me he vuelto a enamorar de ti No puedo creer esto de mí De lo nuestro yo me arrepentí Ahora por qué vuelves a mí Ahora no me mires con esa cara inocente Lo que me hiciste fue nada decente No puedo confiar en ti tan de repente No es mal Vuelve con el corazón roto Pa' que lo arregle con una sonrisa Diciendo entre dientes Ya nada es igual Lo va a hacer diferente No es mal Más de en serio no me gusta cómo va No quiero perder Ya no sé cómo va a terminar Volverá a suceder Mi amor me vuelve a encadenar Esto puede funcionar Mi miedo de cómo enfrentar Esto no es normal Esto no es normal Ya no quiero saber más nada de ti Busca otro no te lo vuelvo a arrepentir Eres de Roma con el que no quiero vivir Así que vete de aquí Ya no quiero saber más nada de ti Busca otro no te lo vuelvo a arrepentir Eres de Roma con el que no quiero vivir Así que vete de aquí Así que vete de aquí Vete de aquí Que chau No le Fant Free No Irene Agradecer L 2030 Pues Y Vamos a saber más Co Association Gracias por ver el video.